Desde un atuendo para arropar a los bebés nacidos bajo peso, pasando por elementos recuperados de sistemas industriales contra incendios, piezas para equipos médicos y mantener la generación en la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, hasta adaptaciones para sustituir con cascarilla de arroz 16 litros de combustibles por cada tonelada del cereal secado, son creaciones de más de 8.000 innovadores cienfuegueros que solo el pasado año sobrepasaron los 76 millones de pesos en aportes a la economía nacional. Expo Anir Soluciones Cuba los reunió en su tercer encuentro anual para el intercambio, alianzas entre más de 80 empresas, concertar y generalizar el ingenio de propuestas como la de Texas. La bancarización es el principal objetivo que estamos persiguiendo acá en esta feria desde el punto de vista tecnológico, estamos hablando del Boulevard Mi Transfer, del monedero virtual, estamos hablando del Nauta Plus, estamos hablando de las ofertas internacionales que tenemos, estamos hablando de los códigos QR que se están implementando. La virtualización de tecnologías de teléfonos públicos que alargan su vida útil, como recuperar pizarras y túneles para impresoras, están entre las alternativas que buscan, como en el combinado lácteo escambray, la sostenibilidad económica. Hicimos una expulpadora de fruta, que podemos procesar la fruta en el lácteo, envasarla, hacer dulce, una batidora que sirve para hacer granizado, para hacer batido flape, una fundidora de plástico para reutilizar la materia prima que se desecha. Por ejemplo, estamos vinculados a la agricultura, hemos hecho un microye de riego por expansión, vinculado al sistema de secado del tabaco, una trituradora de hielo, todo eso es materiales en desecho de equipos viejos y esas cosas que se han utilizado. Hemos logrado revitalizar un movimiento que en un momento determinado, las condiciones que existían, sobre todo con la remuneración, se fue perdiendo y hay que decir que una parte importante de los innovadores han migrado hacia la otra forma de gestión y eso nos ha encendido las alarmas para poder ver cómo, junto con las entidades, integrarnos más y lograr resultados en la estimulación y en el reconocimiento moral y material. Hay más de 180.000 innovadores asociados. Yo puedo afirmar que un grupo considerable de entidades del país están funcionando gracias a los innovadores. El efecto que hemos calculado el año anterior aporta a la eficiencia de las entidades más de 1.700 millones de pesos. Un movimiento que visualiza en esta feria soluciones para todo el país, registrando cada año unas 2.000 innovaciones fruto de la iniciativa y el talento de los cubanos. Ismari Barcia, Notisur.